Siguiente Bueno, esta película Es otra de las cuales yo esperaba Cero, y a mi Honestamente, me voló La fucking cabeza Si, tal cual Michael Mayer nació malo, pero Havenfield Se hizo malo y resultó más fastidioso, ese sería El mensaje de la El mensaje de la película, ¿no? Esta película Esta película Yo no esperaba absolutamente nada Pero nada, ¿eh? De esto esperaba Menos que de Halloween, digamos Y miren que yo de Halloween soy cero fan Yo con Hellraiser No tengo una relación de Fanatismo, digamos, a mi Hellraiser Me gusta, a mi Hellraiser me gusta Me gusta, me parece una película icónica Hasta Hasta la 3 me gusta mucho Hellraiser Después ya de la 3 ya no sigo el viaje Mucho, por eso es que capaz No esperaba nada de Hellraiser De este reboot Hecho por Hulu Pero Yo como digo, no sé si es que yo estoy muy Blando últimamente porque Como que me reencontré con el cine Pero a mi me encantó A mi me encantó Esta película, si que te digo Me encantó Entonces Hellraiser Es una película del 2022 Dirigida por David Brockner Basada, obviamente Y funciona como un reboot De la película de Clay Barker De 1987 La cual es una película Muy querida Por la gente Por el fan del cine de terror Principalmente Porque Es una película Que pone a los cenobitas En un lugar icónico ¿Verdad? De la historia del cine de terror Yo creo que Que pone a los cenobitas Ahí como Los deja Como figuras Un abrazo Gracias por Gracias por estar Gracias por estar Y bueno Como decía Pone a los cenobitas En un lugar En un lugar de privilegio Digamosle al cine de terror Pinhead Yo diría que es Uno lo podría poner A la par De Freddy Krueger O de O de Jason Si bien hay más Hay más cenobitas Pero es como que Pinhead Trascendió ¿No? Entonces Yo estas películas No esperaba absolutamente nada Y a mí esta película A mí me lo dio todo Y es extraño Ahora voy a explicar por qué Una breve sinopsis De la misma Sería que hay Un hedonista Es decir Así un hedonista Dice la reseña Dice en Wikipedia En el resumen En realidad que Obviamente no No tengo memoria No tengo guión No tengo memoria infinita No Obviamente que me estoy Ayudando con Con los resúmenes Argumentales de Wikipedia Pero bueno Hay un señor Llamado Roland Boyd El cual Es Es hedonista Es decir Es un millonario Coleccionista de arte Y el cual Como todo millonario De estos Utiliza todo su dinero Para poder Darse todos los lujos ¿Verdad? Y placeres De la carne Entonces Cuando comienza la película Vemos que El señor Se reúne Con su abogada Y le Ella le entrega Como una especie De reliquia Misteriosa La estaba buscando Desde hace mucho tiempo Y esa escena Es la que abre la película Entonces después Lo que vemos Es la mansión De este señor El millonario Le dice a otra persona Que arregle Que tome Esa reliquia ancestral Que nosotros Conocemos como La configuración Del lamento O el lament Configuration Que también se ha convertido En un elemento tan icónico Como los propios Zenobitas Le pide Que lo manipule Entonces cuando logra Manipular El lament Configuration Y cambiar Su forma Sale una especie De navaja De adentro Del rompecabezas El cual lo corta Y en el momento En el que lo corta Se abre un portal Dimensional En donde aparecen Seres Seres Amorfos Que nosotros Perfectamente Reconocemos Como los Zenobitas Los cuales Lo destrozan Y bueno Y acá vemos que Void dice Exijo Una audiencia Con Leviatán Y ya Ese es el arranque De la película Tiempo después Hay una chica Que se llama Riley La cual es una adicta En recuperación Y que vive Con su hermano El novio de su hermano Y más gente Y bueno Ella está teniendo Sus affairs sexuales Por aquí y por allí Bueno en realidad Siempre con el Ahí te la muestran Siempre con el mismo Y bueno Entonces El muchacho La convence De que En un lugar Donde En un depósito Donde la gente Guarda cosas Que no tienen Su casa En un depósito Que él conoce Hay gente Que guarda Cosas de mucho valor Ella está necesitando Plata porque Es una adicta En recuperación Y el hermano Desconfía Que ella haya Recaído en la droga Entonces Como él cree Que ella recayó En la droga Todo lo que hace De verdad Lo pone En el ojo Del huracán La cuestiona Por todo Entonces Le dice Bueno mirá Hermana Vengo pagándote El alquiler Hace unos meses A ver si te ponen Las pilas Entonces en esta Fan de conseguir Plata Este muchacho Con el que ella sale Le dice que Conoce un lugar Donde guardan Cosas La gente Que tiene mucho dinero Y En el momento En el que van a buscar A ese A ese A ese lugar En el momento En el que van a buscar A ese lugar Lo que decía Lo que prometía El muchacho Es decir Alguna riqueza Afanarse Alguna riqueza Algún rico Que hace tiempo Que no va a buscar Encuentran Dentro de una caja fuerte Lo único que encuentran Es El hermosísimo Puzzle De la configuración Del lamento Y bueno Como no saben No saben Lo que es Esto Es como que Bueno Quien se lo queda Te lo quedas vos Me lo quedo yo Y empieza ella Como a manipularlo En el momento En el que empieza A manipular Sale Que logra llevar La configuración Del lamento Hacia otra forma Sale una navaja ¿Verdad? Una navaja De adentro Que intenta cortar Y bueno En el momento En el que intenta Cortarle la mano Ella logra No lastimarse Logra no lastimarse Con el puzzle Pero Aparecen Los cenovitas Entonces le dicen Bueno Vos te salvaste Pero si no sos vos La que se va a ofrecer ¿Verdad? Aquí Vas a tener que empezar A conseguir gente Entonces Aparece el hermano De la muchacha Y se corta Con la configuración Del lamento Y bueno Entonces Pasa lo que tiene que pasar Por lo que uno deduce En esta película Que cada vez que alguien Se corta La configuración del lamento Tiene una serie de formas Siendo la Cada una Cada uno de los pasos Da una especie de Regalo Como si fuera No sé si ustedes Han visto Han ojeado Alguna vez Un grimorio Un grimorio medieval Por ejemplo La clave La calabícula menor De Salomón O alguno de estos Que por ejemplo Lo que hacen es Mostrarte que Verdad Los demonios Al ser convocados Tenés Uno Puede O sea Al convocar Un demonio Al invocar Un demonio Al evocar Un demonio Uno Tiene que cumplir Una serie de pasos En el ritual Pero el demonio Puede ofrecer Ciertas cosas A cambio Bueno La configuración del lamento Parece que en cada una De sus formas Ofrece al propietario Al que trae Hacia la configuración Del lamento Un sacrificio Porque A no ser que se quiera Sacrificar el mismo Y nunca obtendrá nada Pero la persona Que sea dueña De la configuración del lamento Y logre traer gente A ser sacrificada A través de la configuración Del lamento Recibirá Uno de los regalos Hasta que el último regalo Es Leviathan Que es básicamente El encuentro cara a cara Con Dios Y bueno Entonces Eso es lo que Nosotros aprendemos Con la película La sinopsis Creo que la puedo dejar Por acá Porque si no Lo más sería spoiler Lo que sí Es una película La cual No tiene Muy para mi sorpresa Que esto a mi me sorprendió Es una película Que no tiene Mucho gore Yo pensé Me imaginaba uno Pensando Lo que es Hellraiser Es una película Tan carnal Que los cenobitas Son básicamente Una especie De sadomasoquistas De otro mundo Entonces Hellraiser No tiene Este reboot De Hellraiser No es tan Tiene gore Evidentemente Pero no tiene tanto Ni es tan visual El gore Ni hay tanto En la película Cosa que me sorprendió Me sorprendió Bastante Y bueno Que es lo que pasa Que esta película Para mi sorpresa Se centra En una historia Que está bastante bien contada Y que a mi me hizo Es raro hoy en día Agarrar una película La cual yo no tenga Que distraerme Con el teléfono Por ejemplo Y Hellraiser Lo logró O sea que no logró Terrifier Con sus dos horas De bodrio Ni nada Entonces Hellraiser A mi me gustó Bastante De hecho Hay cosas De esta Hellraiser Que me gustan Más que la Hellraiser Original Si bien La Hellraiser Original Está dirigida Si no me acuerdo mal Por el mismo Clay Barker Dirigida y escrito El guión por Clay Barker Es decir Que visión más fiel A lo que un escritor Quiere de su obra Que va a ser La película De él Y bueno Entonces A mi esta Hellraiser Me gustó mucho Después vi en los créditos Que estaba también Producida por Clive No es que Clive Que acá están haciendo Lo que quieran Acá Clive Barker Puso plata Entonces la película A mi me gustó mucho De hecho El tema de como La gente se siente Tentada A ofrecer víctimas A la configuración Del lamento Para obtener cosas Y al final Las cosas Que Leviathan Ofrece Junto con su sacerdote Que es O su sacerdotisa En este caso Que es Pinhead Y el resto De los Zenobitas Ofrecen a cambio El sacrificio Siempre Son Torcidos Para el lado Del mal Es decir Uno no No sale ganando Nunca en realidad En este mundo Uno solo Sale Lo único que hay En este mundo Es el dolor Es el dolor Lo único que hay Aquí es el dolor Lo único que conocen Los Zenobitas Es el dolor Entonces Todo premio Conduce al dolor Y bueno Es lo que pasa Aquí en Hellraiser Que la gente Vemos como hay gente Que trata de Traer Se siente tentada A traer A la configuración Del lamento Víctimas Para que los Zenobitas Maten Y cada muerte Cada sacrificio Lleva A la configuración Del lamento A su siguiente forma Y uno Elige Que se gana Digámosle Es una película Que yo voy a trazar Un paralelismo Con otra película A mi es una película Que me recordó mucho A 13 Fantasmas A 13 Ghosts La película Que ya no se acuerdan De No me acuerdo Ni quién la dirigió Es una película Que es un remake Si no me acuerdo mal De una película vieja En la cual Hay una persona Una familia Que hereda una casa De un tío Que no tenía mucho contacto Un tío millonario Y descubren que la casa En realidad Es como una trampa Como una especie De maquinaria En donde Al Encerrar a 13 Fantasmas Dentro Hacían mover La maquinaria Que lo que abría Era la puerta Hacia el infierno Y eso daba Conocimiento eterno Bueno Hellraiser Es Para mí Tiene mucho Toma mucho De 13 Fantasmas En la trama principal No lo voy a spoilear Pero Quédense con esto En la mente La casa Como trampa Para Traer gente Y utilizarla Para un fin último Digamos que es el núcleo Central de Hellraiser De la trama De Hellraiser Y es A mí me recuerda Muchísimo A 13 Ghosts Si algo le tengo Que Steve Beck Dirigió 13 Fantasmas Muchas gracias De Lord Gilead No sabía el nombre No me acordaba Ni en pedo Ni en pedo Aparte hace mucho Pero bueno Hellraiser De 2022 Tiene mucho De 13 Fantasmas Mucho para mí Una cosa que me encantó Me gustó muchísimo Pero me voló la cabeza Es la estética nueva De los cenobitas Los cuales dejaron El cuero El cuero Ya no parece Judas Priest O sea Dejaron el cuero El cuero Esa masoquista Para Formar Diseños De vestimenta Con su propio cuerpo Con su propia piel Con su propia carne Que a mí eso Me gustó mucho De hecho Es la primera vez Que los cenobitas Me generan un impacto Visual Si bien Los cenobitas clásicos Son hermosísimos No es eso Pero digo No me generan Los cenobitas clásicos No me generan Un impacto De ser de otra dimensión Digámosle Porque están vestidos Con el cuero En realidad Capaz por eso Pero acá sí Acá uno los ve Y son No quiero Caer en la etiqueta De verdad Comodín De horror cósmico Que es lo que Utiliza todo el mundo Para referirse A todo aquello Que no sabe Dónde meter Pero digamos Que es un horror Es un horror De la carne Interdimensional De la carne Y estas criaturas Son hijas Del horror De la carne Por lo tanto Su estética Tiene que ver Con la distorsión De su propia carne No hay ropas Están desnudos Pero su ropa Los diseños De su ropa Que parece alta costura Prácticamente Están hechos Con su piel Con su carne Y es La estética Es espectacular Sobre El pinje Mujer Que veo Que es una De las cosas Que generó Más controversia Sobre el pinje Mujer Yo creo Que no hay Nada malo Que decir Porque la muchacha Lo hace Increíble Lo hace Increíble Obviamente Uno siempre Va a tener En la cabeza La magistral Interpretación De Doug Bradley Era que se llamaba Pero no No falla La muchacha En el papel De hecho Yo no leí La novela De Hellraiser Pero dicen Que Hellraiser En la novela De Hellraiser No se especifica Si pinje De sombra o mujer De hecho Se lo trata De forma Bastante antigua Antigua Ambigua Perdón Quise decir Y como se lo trata De forma ambigua Da la posibilidad De que pinje Sea mujer Y no entrar A hablar pelotudeces De inclusión forzada Y de agenda 2030 Y demás cosas Que la gente grita Entonces Yo creo que para mi Está muy bien Está muy bien La muchacha Como pinje Me gustó mucho Este pinje Me parece que es Memorable El papel que hace De pinje Tiene Unas cuantas frases De esas En ese tono Poético ¿Verdad? Como habla Pinje Y como también habla Candyman Que tienen como Una cierta poesía Las cosas que dicen ¿No? Es como Como eso Que le das Un carácter Sagrado Un carácter sagrado ¿Verdad? Es como un carácter Sagrado a la carne Que se le da Es como que El dolor Y la carne Tienen como Un carácter sagrado Para estos seres Entonces Cada vez que se expresa Como que lo hace Muy Muy floridamente Digámosle Y es Es muy bueno Muy bueno Me gusta Me gusta mucho Y bueno También me gusta mucho Cada vez que aparecen Los cenobitas Como se va Distorsionando La realidad Se va desarmando Como que fuera Un puzzle ¿Verdad? La realidad Entonces me parece Que está Muy bien hecho Por lo tanto No afecta No afecta nada La trama Es un peliculón Y bueno Me gustó mucho Me gustó mucho Y como digo Muy para mi sorpresa Logra sostenerse Sin abusar Del gore Y de la típica Tortura Que la cual La cual es tan En el momento La típica Que la típica ¡Gracias!